Hola cocinillas, bienvenidos una vez más al canal. Si os gustaron los mantecados de chocolate del otro día no os podéis perder la receta de hoy. En esta ocasión repetimos la fórmula cambiando un ingrediente. Sustituiremos la manteca de cerdo por aceite de coco para elaborar estos mantecados. Unos mantecados de coco tan deliciosos que acabaréis con ellos tan rápido que ni los veréis. El aceite de coco lo podéis encontrar con facilidad en cualquier herbolario e incluso en algunos supermercados. Además sustituir la manteca de cerdo por este tipo de aceite es una opción mucho más sana, ya que son muchas las propiedades de este tipo de grasa. Sin más os invito a descubrir estas delicias siguiendo la receta que empieza ya. En primer lugar tostaremos harina. Para ello emplearemos 500 gramos de harina de trigo común todo uso y la depositaremos en un recipiente para horno. La hornearemos a 150 grados con calor arriba y abajo durante unos 40 minutos. Durante ese tiempo iremos moviendo cada 10 minutos para que la harina se tueste por igual. Una vez lista la dejamos enfriar. Cuando la harina se haya enfriado seguiremos con la receta. Los ingredientes que necesitamos para hacer estos mantecados son 500 gramos de harina de trigo tostada 200 gramos de azúcar y 150 gramos de aceite de coco En primer lugar pulverizaremos el azúcar La pondremos en el vaso y programaremos 30 segundos a velocidad 10 Mientras tamizaremos la harina Para ello emplearemos un bol y un colador Al estar tostada puede que nos cueste un poquito tamizar pero nos podremos ayudar con el dorso de una cuchara para facilitar la tarea Bajamos los restos de azúcar que hayan quedado por las paredes con la ayuda de la espátula E introducimos el resto de los ingredientes 500 gramos de harina tostada Y 150 gramos de aceite de coco Mezclamos programando 30 segundos a velocidad 6 Trasladamos la masa a un bol Y la llevamos al frigorífico unos 30 minutos para que coja consistencia y la podamos trabajar mejor Pasado ese tiempo formamos los mantecados Cogemos porciones de masa Las aplanamos en una tabla De manera que queden de un grosor de unos 2 centímetros Con un cortapasta de unos 5 centímetros de diámetro Vamos formando los mantecados Y los colocamos en una bandeja forrada con papel de hornear ¡Gracias! 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 Espolvoreamos unas semillas de sésamo por la superficie Y los llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador unos 15 minutos Cuando los saquemos del horno es muy importante no tocarlos ya que están tan frágiles que se pueden deshacer Cuando pasen 10 minutos los colocamos sobre la rejilla para que terminen de enfriar por completo Y ya están listos para tomar Si os gustaron los mantecados de chocolate no os podéis perder esta variedad Si te ha gustado la receta no dudes en darle al like y suscribirte al canal No olvides visitar el resto de las redes sociales ¡Hasta pronto cocinillas!